ahí estamos a mi receta saluditos de parte del titi tigre 3 el original lo hay otro y mi pequeña traviesa de puro jalitos haciendo historia vamos aquí a darle una vuelta aquí a ver a quién conocemos vengase a los bajos aquí con dos sacras se los dan especiales si dice que el tigre lo recomendó le bajo un poquito un descuento ya ve un descuento tiene baterías tiene hebillas tiene todo aquí le arregla celular no celular no teléfono de estos relojes me equivoqué debería hacer los cientos están las horquetas también todo vende aquí arregla relojes ha estado sacar a buen día cuídense se equivoca una vez se dan pero mira más que bonito cientos para que se venga se lleven los tres si a esta llave porque la gente se lleve unos tres están muy bonitos sí ándale está bien ándale puedo que tenga bonito día nos vemos vamos aquí a las aguas toda la gente comprando sus aguas miren ahora se metió acá a la plaza de las aguas está bien lo mejor acá así está la la plaza hoy los del castillo ya están allá listo miren pues yo voy a grabar un poquito aquí en lo que claro ya te agarré otra vez alejandro cómo estás bien bien también gracias a dios ahí estamos echándole ganas hola le cuídate salud patiba tu esposa no es quieta mi peca está en el doctor ahí con don chava viene a grabar aquí de volada un poquito porque anda bien mala ella en todos los huesos la garganta siente bien débil andamos igual ayer no bajamos ayer no pudimos disculpen ya si ahorita les grabo ahorita aquí si en la tarde no podemos bajar pues hay dos disculpen porque no nos sentimos bien y pues qué hacemos no podemos hacer nada simplemente hay que guardar reposo no es que hay saludos no es que estamos en las últimas ya está acabando el este cómo se llama en las fiestas de agosto hombre pero así está su calito miren así está su calos totitlán jalesco ese mi cómo estamos si te acuerdas de mí o no bueno cómo estás qué bueno que tenga bonito día y hoy les damos saluditos cuídense dice que se acuerda miren más qué bonito qué bonito jaló saluditos a lisa todos a cada uno de ustedes a todos a todos que compartan nuestros vídeos muchísimas gracias a todos que están en vivo los que comentan los que dan like muchísimas muchísimas gracias y un salido también para todos que escriben mal no mal ofendiendo a uno a los que ofenden a uno también yo les mando saludos que dios los bendiga hombre ese es el que tienen envidia solito buen día buen día buen día bueno para ustedes también provechito con el agua apenas para calóreda ándale que se la pasen bien si les digo también aquí aquí le mandamos saludos a todos aquí no discriminamos saludos a todos que a los que tienen envidia a los chismosos tigre no pues sí es que es cierto a mucha gente envidiosa no sé por qué hombre tranquilos saludos tranquilos no pasa nada qué va a haber ahora conozca ni qué va a ver a quién le pregunto aquí dice no hay dice que va a ver no ángel o qué es no tenemos a nuestro amigo ramón también no se deja ver desde que llegó no lo hemos visto hasta ahorita lo que sea a grabar hay poquito para que salieran los vídeos pero ya saludos ahora voy por acá sale aquí les he grabado otra vez ahora voy por este laredo por este laredo nos vamos yo creo que viene la prevención la gente está ya lista aquí y no pregunto te llevo ay caramba ya me pasé hoy tan rápido se pasa el tiempo se pasa bien pronto el tiempo saludos 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 feliz tarde quiere mandar salud para alguien sacramento y cómo está a grizzly ahí está también para nosotros cuando llegamos allá ya ahí está ya dijo gracias gracias y usted no ya no ah bueno gracias qué dice cómo está aquí andamos mira se hable ganas hola cómo están qué bueno va a mandar saludos para alguien a quién a quién le manda saludos ahí está a todos los dejados ya dijo ahí estamos qué tal Javier órale cómo están bien bien qué bueno bien bien también gracias ahí están pues saludos hasta aquí llego bye ya ando oigan están a un lado ya ando sudando ya ando sudando ahí están pues saluditos cuídense bye ahí